Buenas noches, bienvenidos a CNN Prime, como siempre, a las 9 de la noche. No es hoy. El cambio de gabinete, que parecía inminente, quedó postergado. El plazo autoimpuesto por la presidenta Bachelet de 72 horas se cumple mañana sábado a las 10 de la noche. ¿Podría excederse en el tiempo? Sí. ¿Sería una buena señal? Probablemente no. Cuando dio un golpe de autoridad, que al menos por este plazo concentra todo el poder en la mandataria, se hace cada vez más evidente que hoy, muchísimo más que en la época de Gloria de Bachelet, se ha hecho extremadamente complejo armar el puzzle ministerial, en donde cuesta encontrar piezas adecuadas y donde el conjunto tiene que ser satisfactorio. Bueno, satisfactorio en política significa no necesariamente en primer lugar idoneidad, sino entre otras cosas que no se rompan los famosos equilibrios partidarios y que las áreas a las que las colectividades aspiran se condigan con los cargos otorgados. Bachelet sabe además que el nombre es el mensaje, que cada persona en particular y todos juntos van a dar cuenta de los nuevos equilibrios de poder, del peso que tendrá la vieja guardia, de si se saca el pie del acelerador al programa, cuán cercanos a la mandataria son esta vez los secretarios de Estado y de los énfasis que tendrá esta segunda etapa de gobierno. Es además la hora en que se pasan las cuentas, la hora en que caen los que estaban arriba y aprovechan su oportunidad los desplazados, los que quedaron antes fuera o los que en otra oportunidad no eran aliados, pero que en una situación compleja se vuelven necesarios. Esa hora está pronta a llegar. Hoy, en CNN RAN.